Así llegaba el temporal. Más tarde de lo habitual, pero el invierno ha llegado con fuerza. En el Pirineo Navarro, la nieve no daba tregua. No sé cuánto parará. Las calles estaban prácticamente intransitables. Pólico complicado. Por eso la mejor opción era verlo desde casa. En el municipio de Isaba han tenido que pasar el día así, a la luz de la vela. Nos quedamos todos sin luz. En otros dos pueblos navarros también han sufrido el apagón. Primera nevada del año también en Riaño, León. Donde las quitanieves no han parado de trabajar. Caen muchos. Y las palas de muchos tampoco. En Girona disfrutaban de la nieve en las pistas. Se puede esquiar bien. El temporal también ha llegado con fuerza a Huesca. En Sabiñán y Goesta ha sido la estampa durante toda la noche. Las cadenas son obligatorias para poder circular. El Pirineo Scense será la única zona que mantendrá hoy la alerta máxima por nieve. En el resto de España será el miércoles cuando se desplomen los termómetros.